El Ayuntamiento de Zamora, a través de la Dirección de Obras Públicas, sigue adelante la construcción de una nueva salda en el relleno sanitario, importante proyecto que ayudará a contribuir con el medio ambiente y garantizar que el municipio cuente con un espacio adecuado para el tratamiento de la basura. Al respecto, Jaime Escobar Ochoa, titular de la dependencia municipal, explicó que el proceso de construcción de la nueva área de procedimiento integral de los residuos sólidos, que se encuentra en un avance aproximado del 40%. Señaló que el espacio contará con una superficie estimada de 13.550 metros cuadrados, así como una capacidad superior a los 9.200 metros cuadrados, lo que avalará que el municipio se tenga un lugar idóneo para recibir la basura que diariamente generan los Zamoranos por alrededor de dos años. Escobar Ochoa indicó que la nueva celda contará con drenaje adecuado para concretar a una laguna de lexiviados. A su vez, Alfredo Fernández, director de Ciudad Público Municipal, informó que el actual depósito donde se colocan los residuos sólidos presenta un cupo estimado del 70%, por lo que aún resta un 30% de utilidad, que si se administra eficazmente, su vida útil puede prolongarse hasta fin de año. Sergio Cano Guerrero, para Noticieros, Nuestra Visión. ¡Gracias!